A pedido del público, hoy analizaremos a profundidad todos los niveles de poder de un niño rata desde su estado normal hasta la más poderosa Advertencia, este video está basado en los datos oficiales del anime Si eres una persona que no tolera los spoilers, la recomendación ideal es que no veas este material El poder base de un niño rata es bastante bajo Puede hacer todo lo que un niño común y corriente realiza normalmente Aunque con cierto nivel de autismo Cuando un niño rata suele obsesionarse con alguien Automáticamente su poder se duplica, su sentido del olfato aumenta Sus orejas crecen y aparece una cola característica Al volverse adicto al queso, empiezan a reunirse en manadas liderados por una Ken rata muy poderosa Acá es cuando el niño rata promedio deja de ser mediocre Ya que adquiere el estado de super rata con un nivel de acoso elevado Las super ratas suelen ser muy agresivas con todos Pero cuando logra dominar su poder, obtiene una paz mental Y automáticamente se convierten en la super rata perfecta En los antiguos escritos mesopotámicos Existe una leyenda que narra la llegada de una super rata legendaria Con un poder abrumador comparado con los anteriores Solo se conoce pocas super ratas legendarias Pero se dice que estas se reúnen Para así crear un ser vivo Leyenda de leyendas La super rata legendaria Dios capaz de tumbar cuentas y hackear a casi cualquier persona Con tan solo pensarlo Muy pocos creen que existe la super rata legendaria Dios E inclusive algunos conspiranoicos dictan que hay un par de evoluciones más La super rata Dios Blue Que puede materializar quesos con el pensamiento Y la supuesta siguiente fase es denominada La rata Dios Silver Capaz de tumbarse un canal con 50 millones de suscriptores Aparentemente Los conspiranoicos aún más locos Piensan que existe otra transformación Partiendo de la leyenda de que los niños rata Suelen rezarle a un solo dios denominado Rata God of Black Legendaria Aunque algunos afirman Que solo sería La siguiente transformación De la rata Dios Silver La rata God of Black Sería capaz de hackear Todo el universo Crearse multicuentas Con tan solo pensarlo Comunicarse telepáticamente Con Vegetta 777 Y crear universos alternativos Para visitar a Vegetta De otras realidades Así finaliza La leyenda del niño rata Recuerda sugerir Otro personaje en los comentarios Tampoco olvides Nuestro trato pagano infernal Que pases un excelente día En esta sociedad capitalista Bye Subtitulado por Jnkoil